Lo que lamentablemente sucede en Estados Unidos, aquí nosotros tenemos al año 600 fallecidos por consumo de droga y ellos lamentablemente, sólo por fentanilo, 100 mil jóvenes al año. Entonces, no es ver las cosas por encima, porque es mucha la demanda. ¿Y por qué tanta demanda de droga? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué no atender las causas? Y además, ¿por qué culparlos? No, los migrantes van a buscarse la vida, van a trabajar, porque también, desde el tiempo del presidente Kennedy, no ha habido un programa del gobierno de Estados Unidos para ayudar a los pueblos pobres de América Latina y del Caribe, desde los tiempos del programa de la Alianza para el Progreso. ¿Cuánto aportan para los pueblos de Centroamérica, para los pueblos del Caribe, para los pueblos de América Latina? ¿Cuánto ayudan? ¿Qué porcentaje significa lo poco que entregan? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Lo que es mínimo, con relación a lo que se destina al armamentismo, a la industria bélica? De aquí porque los convencimos y se portó muy bien el presidente Trump y requete bien el presidente Biden. Y se aceptó de que ya no se aplicara el llamado Plan Mérida que le entregaban a México, además de que era un poco, todo era armamento, helicópteros para ejecutar masacres. Equipo sofisticado para atender efectos, no las causas. Se tomaban la foto los embajadores de Estados Unidos con las autoridades mexicanas entregándoles el armamento para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia en México. En vez de entregarle un cheque para el desarrollo, para crear empleos en las comunidades de origen de donde son los migrantes. En vez de apoyar con eso, cooperación en armamento. Y además, muy limitada. Yo creo que tiene que atenderse el problema de la migración con acciones de bienestar, creando oportunidades de empleo para los jóvenes. La gente, lo hemos dicho muchas veces, no abandona a su comunidad, a su familia por gusto, lo hace por necesidad. Y la migración tiene que ser opcional, no forzada. Y eso debe de ser un postulado del más alto nivel para todos los gobiernos. Entonces, lo de la migración, lo de las drogas, se está atendiendo, vamos avanzando. Es buena la relación con Estados Unidos, tenemos diferencias, porque somos países libres y soberanos. Entonces, no podemos coincidir en todo, son enfoques distintos. Cuando yo digo abrazos, no balazos, ¿qué es eso? Otros dicen, se ríen, se burlan y otros no le entienden. ¿Por qué? Porque son concepciones distintas. Yo comprendo de que hay quienes piensan que se pueden resolver las cosas con el uso de la fuerza. Y que el mal hay que enfrentarlo haciendo el mal. Y yo sostengo que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y que no basta con cárceles y con amenazas de mano dura y con leyes más severas y con la pena de muerte. No, la paz, la tranquilidad, el bienestar son frutos de la justicia. Y no todos los seres humanos son muy pocos o posiblemente nadie nazca mal, nazca malo por naturaleza. Son las circunstancias y si cambiamos las circunstancias, cambiamos el comportamiento de las personas. Pero esa idea es como de marcianos para algunos, porque ellos todo es fuerza. No sé, en algún país han de haber creado los robocots. Este, eran los tiempos de los que ya son adultos ahora, ¿no? Este, ¿cómo se llamaban los robocots? Había un… No, no, de los muñecos, todos estos forrados. Pero habían unos personajes, este, estoy hablando de hace 40 años, dos muñecos así.